Muy buenas chicos y chicas estamos aquí en un nuevo video para el canal y por fin, por fin volvemos con los gameplays Por fin volvemos con los gameplays, espero que les guste y por fin una serie muy inactiva que ya lleva inactiva ya 3 meses Y entonces es Serious Survival, después de tanto tiempo al fin ha regresado y les juro, les juro que no voy a tratar de que tarde ese tiempo otra vez Que pasó más de 3 meses sin subir esta serie, o sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mí? O sea, en serio, la verdad no entiendo nada, pero bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a, la verdad no sé qué hacer que ver Mentira, vamos a matar algunos animales, bueno, la verdad son caballos porque ustedes, necesito cuero con este caballo que está aquí Muerte, 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 muama, muama Alá, que hay un cerdo ahí, apenas de empezar a olvidar hay un cerdo Alá, 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 alá Ok, ok 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 Voy a hacer un pequeño corte Así que nos vemos en un momentito Bueno chicos, sí Tuve suerte, al menos tuve suerte Pero estuve cavando todo eso Bueno, estuve suerte Pero, me morí Pero que suerte que tenía que mantener inventario Porque si no, voy a pelear todas mis cosas Y un pelar el video Pero bueno, aquí tenemos una cueva No es una cueva, que pendejo No es una cueva, que pendejo No es una cueva, que pendejo No es una cueva Vamos a hacer Volvemos a hacer un corte más chicos Suscríbete al MatinGamer Suscríbete al MatinGamer Suscríbete al MatinGamer Bueno chicos, suscríbanse Espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima Y denle like al video Suscríbanse Que subo video cada semana Entonces, bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós Mentira, los saludos Saludos para Ramón Gameplay Saludos para Sailor Cutie Pie Y saludos para It's the Valle Santa Yoga 2 Así que, bueno Adiós a todos Si quieres hacerlo en el próximo video Dale like a este video Y ponle un comentario Si quieres un saludo Adiós ¡Suscríbete al MatinGamer ¡Suscríbete al MatinGamer